Concejal, conclusiones del debate hoy. Bueno, las conclusiones fueron crear una comisión para ver la problemática que se están haciendo afectadas estos barrios, como el barrio Maruamaque, Limonar y otros barrios aledaños que están siendo perjudicados por las líneas de Traselca. Infortunadamente los representantes de Traselca no se presentaron y vamos a formar esta comisión para llegar donde ellos, a ver qué soluciones le prestan a esta persona porque ya aquí se ha hecho dos veces este debate y Traselca aduce que ha comprado unas propiedades y que le faltan pocos. Y entonces sí queremos confrontar la versión de los habitantes con la versión de Traselca y tomar una decisión. ATL Innovación No considero que solamente sean instancias. Si bien es cierto de lo que él dice es realidad, pero es que esta problemática está dando otros problemas, como el problema de inseguridad, el problema del bienestar en lo que están pasando hoy estas comunidades y que el responsable dentro de nuestro territorio es el señor alcalde. Por lo tanto, él debe hacer el llamado a cada uno de ellos cumpliendo todo y respetando el tema normativo. Es que aquí no estamos pidiendo de que se nos cambie la norma. No, de que aquí hay un problema ya de hecho, de que ocasionaron de pronto urbanizadores anteriores, en administraciones anteriores, pero que hoy la temática es una realidad y que por lo tanto no la podemos dejar ahí para que se solucione por sí sola. Tenemos, porque es que esto no es que es un problema de unos particulares como lo manifestó el secretario de Planeación. No, esto es un problema que adolece no a una sola persona, sino a una comunidad donde hay más de 5.000 habitantes que necesita necesariamente que la participación de la administración municipal, igualmente de los órganos de control como la Defensoría del Pueblo, igualmente de la personería, porque son personas de bajos recursos que necesitan el acompañamiento en el tema de los avalúos, porque aquí el problema es que no sean puestos de acuerdo en la negociación de estos inmuebles, para que puedan ellos alcanzarles esos recursos para comprar en otra parte. ¿Por qué no hacer un proyecto de reubicación? Pero lo que tiene que proponer esto y no hacerlo cada persona de manera individual es la administración municipal para que la ciudadanía tenga ese bienestar y esa calidad de vida que es el razón de ser de cualquier mandatario municipal.